Este palomito de chivo es la primera vez que sale solo, sin palomas. No ha hecho resuelte. Es la primera vez que huela sin hembra. ¿Dónde está esa hembra aquí arriba? Muchas gracias. Esto es normal que el primer vuelo sin hembra, el palomo no se vaya mucho de aquí arriba porque en verdad como está acostumbrado a volar con ella casi casi lo que está haciendo es viendo si ella está suelta, ¿sabes? Como se tira aquí, no se tira rugiendo ni nada porque en verdad lo que está es buscándola un poco a ella. Esto es normal que es un palomo que sale la primera vez sin la hembra, ya poco a poco él mientras más vaya soltándole y ya quitándosele el celo de la hembra, él ya irá buscando ya y entonces ya se centrará más en lo que es la búsqueda de la paloma exterior, ¿sabes? Pero el vuelo es normal, así que el vuelo sea corto y más por arriba de la zona porque él en verdad está acostumbrado a volar con ella, no es que está serio, está... bueno mi gente, aquí seguimos, no hay que estar a tu tiempo pendiente de esto Ah, cagó un pato por ahí, bueno, voy a limpiarle el cajón y nada, seguimos en Debo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!